Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Pinilla, director de la Academia de Andro, y hoy estoy acompañado de tres bailarines que van a estar conmigo en este taller de rato, que organiza el festival que realiza la Academia Cambalache. Entonces, a Maestro Germán, un abrazo y gracias por la invitación. Espero que estemos todos atentos y que este festival sea de la grado de ustedes. Yo voy a iniciar contando un poco de la Academia. Nosotros somos de Bucaramanga, Bucaramanga-Santander, Colombia, y hacemos diferentes tipos de danzas. Hoy vamos a hacer el estilo que es más nuestro, que es nuestro folclore. Este folclore que a todos nos gusta y que desde muy atrás, mucho tiempo atrás, nuestros campesinos, nuestros campesinos bailaban con tanto gusto, que es el merengue y la rumba campesina. Este ritmo se popularizó mucho más y actualmente que todavía está presente en nuestras fiestas, en veredades y también de las ciudades en Santander. Y es gracias a este maestro, Jorge Velosa, que hizo de la Carranga esa cuestión de rumba y merengue y el cual, muchos de los latas folclóricas, hacemos estas presentaciones y mantenemos viva esa memoria de nuestros campesinos santanderianos. Yo quiero recordar que dentro de las fiestas veredades es muy importante esta música, que al inicio no se bailaba tomados de mano o agarrados, como ahora en el reggaetón, sino que estaban un poco más separados por esa parte del pudor y de la parte de la sociedad que en esas épocas vivían. Pero que poco a poco la Carranga hizo que esos bailes nos pudiéramos ya gozar en pareja y tomados de la mano y abrazados. Entonces hoy vamos a empezar. Primero quiero presentar el traje de cada uno de los bailes, de este baile, tanto de merengue campesino o de la rumba campesina. Y posterior vamos a hacer una articulación, un calentamiento con merengue campesino y terminamos con rumba campesina. Pero primero quiero presentar a tres de mis bailarines de la compañía Élite, que son Andrés, Fernando, muy buenas noches, Daniela y Ana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Entonces ellos tres van a estar acompañándome. Hoy estoy haciendo un esfuerzo tan físico, soy un poco lastimado de las rodillas, entonces no me van a ver bailar tanto, sino me van a ver a bailar la gente joven. Yo hoy voy a estar un poco quieto porque no puedo hacer esto con los movimientos. Y el merengue y la rumba campesina son ritmos fuertes, que por lo general los saltamos. Entonces eso debemos tener muchísima resistencia. Para ello, pues tenemos que hacer una muy buena articulación y buen calentamiento. Yo quiero mostrarles este es uno de los vestidos, uno de los modelos que se tiene de música campesina. Es un traje floreado adornado con cintas y encanto, que pues son vestidos muy coloridos. A este se le vincula una correa, aunque ahorita estamos usiéndolo, y por debajo siempre van los calzones, esos matapaciones que nos gustan a los hombres, bien larguitos, de modo que puedan bailar sin mostrar más que más. Y en el traje del hombre, pues está adornado siempre con nuestro sombrero, un sombrero negro, hay sombrero de fielto y es sombrero que es más moderno, que también lo utilizamos en esas fundas campesinas. Nuestro rabo gallo, que siempre este rabo gallo es una pañoleta, pero son pañoletas coloridas. Los trajes en la carrera ya son muy de colores, pueden utilizarlos. En el caso nuestro, en esta ocasión tenemos el pantalón negro y su saco negro. Eso también depende del territorio donde se haga. Porque en Santander tenemos todos los climas. Y hay climas fríos, hay climas calios, como aquí en Bucaramanga, que hace calor urbano. Y las camisas, que son de colores vivos. En este momento tengo una camisa putzia, pero puede ser morada, naranja, amarilla y demás. Estos son nuestros trajes con los que bailamos la carranga, pero hay muchas formas de presentar esos bailes dentro de estas coreografías. Depende de las coreografías, depende del territorio, también va el traje. Ahora sí, entonces vamos a empezar con lo que más nos gusta, que es la articulación para empezar a calentarnos y empezar a hacer el taller. Entonces vamos a dar los trajes allá y los organizamos para hacer merengue campesino. Este merengue campesino tiene al inicio un torbellino, que es el ritmo principal, el ritmo típico de Santander. Es nuestro ritmo de simia. Entonces es muy importante para nosotros, pero hoy quisimos mostrar algo más de lo que hacemos aquí en Santander. Entonces vamos a empezar a hacer articulación. Yo voy a poner la música, los chicos van a empezar a mover la cabeza. Y ustedes, los que están allá, en sus televisores, en sus computadores, o en sus celulares, pónganse de pie y empecemos a gozar. Esto debe ser una fiesta. Empezamos con la cabecita. Oigo la cabeza. Empezamos con la cabecita. Hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. Hombros hacia adelante. Rodillas arriba. Hacemos flex y medio. Con el otro pie. muy bien, subimos releve, bajamos a plie releve releve muy bien vamos a empezar con el paso 6, 7, paso y vamos a hacer vamos 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 Y vamos a hablar con cita Ahora vamos con los principales Ahora vamos con los principales Y vamos a recordar los cuatro Y vamos, más chicos Y vamos, más chicos Gracias mi locutor La música está buena Ahora quiero escuchar Todo lo que me arrena Gracias mi locutor La música está buena Ahora quiero escuchar Todo lo que me está Dígale al ingeniero que está sonando muy bien Y que los comerciales lo debemos para después Dígale al ingeniero que está sonando muy bien Y que los comerciales lo debemos para después De ese grupo frase El niño mató Y Gabriel Romero El rey del fundión De ese grupo frase El niño mató Y Gabriel Romero El rey del fundión Vamos Para atrás Adelante Adelante Peleíta Muy bien Ahora vamos a explicar Paso a paso Entonces Estos son los pasos Que vamos a tener Dentro de lo que es El merengue campesino ¿Listo? Entonces El primero ¿Recuerdan cómo se llama? Es el básico El básico En el merengue campesino Y la carranga Es el mismo Que es un paso ternario Y va de lado a lado Pero va un poquito brincado En la rumba campesina Se brinca un poco más En el merengue campesino Un poquito menos Entonces vamos a mostrar Cómo es el paso De merengue campesino Siete Va Un, dos, tres Un, dos, tres Es muy sencillo El paso básico Ahora vamos a realizar El paso siguiente El siguiente ¿Recuerdan? Se llama Mando O cada uno Nosotros hicimos Una Unos códigos Los cuales Empezamos A realizar De acuerdo a los A los pasos Y a cada uno De ellos Un nombre Entonces Porque la carranga O la rumba campesina Pues como tal No hace parte aún De la danza folclórica Pero pues Nosotros la aceptamos Como ritmos nuestros Entonces cada uno Está haciendo Pues pueden tener En otros departamentos O en otras ciudades Diferentes nombres Pero para nosotros Son esos Ustedes abren El segundo paso Que vamos a aprender hoy Se llama Mambo Es un paso Que va Hacia adelante Y hacia atrás Con una pierna Puede ser con la derecha O puede ser con la izquierda Lo vamos a ver Con la pierna derecha Siete Va Siempre hay una pierna De base Que no se mueve No se desplaza Solamente Está rotando ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo Con la izquierda ¿Cómo sería con la izquierda? De la misma manera Que la derecha Siete Va Muy bien Recordamos entonces Los dos primeros pasos Estos dos primeros pasos El básico Que tanto para la rumba Como para el merengue Nos va a servir Siete Vamos a hacerlo En ocho tiempos ¿Listo? Ocho tiempos de básico Y ocho tiempos De Mambo Puede ser con la derecha Y cuatro con la izquierda ¿Listo? Siete Va Uno Cuatro Cinco Seis Siete Mambo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y va ¿Listo? Ahora vamos a hacer el tercer paso El tercer paso Es muy sencillo Se llama Cisas Cisas Porque Estamos con el saborcito La parranda El eje cafetero También lo pueden hacer Nosotros hacemos Un paso ternario Pero Levantamos un poco La rodilla Y los brazos van haciendo Estos círculos ¿Listo? Característico Vamos a hacerlo Con la derecha Iniciamos Siete Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo vamos a hacer más despacio Para que lo puedan ver Vean esto Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Muy bien Ahora vamos a hacer nuestro cuarto paso También de merengue campesino Le llamamos montaña rusa Por lo que hacen El movimiento que hacen los brazos Entonces los brazos hacen este movimiento Marcando lo que es la montaña rusa Que todos conocemos Por eso le llamamos montaña rusa Y el paso va con cadera hacia los lados Sacando la pierna y moviendo la cadera ¿Listo? Lo vamos a ver en ocho tiempos Cinco Seis Siete Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Stop Muy bien Ahora vamos a recordar entonces nuestros cuatro pasos La idea es que les quede un material para que ustedes puedan producir desde donde estén Rumba o merengue campesino Entonces vamos ahora a recordar los cuatro pasos cada uno de ocho tiempos Recuerden que el primero es el básico Después sigue el mambo Cuatro con el derecho y cuatro con el izquierdo Pasamos al sisas Y por último montaña rusa Cinco Seis Siete Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuatro Dos Tres Uno Dos Tres Un Sisas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Montaña rusa Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y stop Muy bien Ahora vamos a hacer nuestro quinto Estamos que bailamos ¿Verdad? El quinto es muy sencillo Que es un paso Que nosotros le llamamos meneíto Porque estamos haciendo como si fuera rock and roll Moviendo desde los pies No se mueve la cadera Si no se mueve los pies Ese paso lo vamos a hacer para los tiempos ¿Listo? Miren Es así Siete Ocho Mostrando siempre los talones Mostrando siempre los talones Siete Stop Muy bien Y pasamos Ahora al último paso Que vamos a trabajar de merengue campesino Que es Peleita Peleita Como de pelea Como los santandereanos somos Peliones Entonces Ahí Hacemos este movimiento Mientras hacemos el paso ¿Listo? Lo vamos a hacer con izquierda Adelante Y después lo hacemos con derecha adelante Para que vean que se puede hacer Siete Ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí podemos ver Que lo podemos hacer Como nosotros queramos Con la derecha O con la izquierda ¿Listo? Vamos a pasar ahora A un trabajo De rumba campesina Para que ustedes empiecen un poco a diferenciar Cuál es merengue Y cuál es rumba campesina El merengue viene Incluso desde Venezuela Esa onda De nuestro merengue campesino Desde Venezuela viene Y la adoptamos nosotros también Como el nuestro Y la rumba criolla Pues sale después también De unas fusiones Que hacen desde el torbellino Y pasan a hacer la rumba La rumba criolla Como tal Es un paso que Se hacía En esta forma La rumba campesina Ya es un poquito más Brincadita Lo que dicen ustedes Carranga Para nosotros se llama Rumba campesina Entonces voy a poner un tema Que es Popular De nosotros Que se llama De un intérprete santandereano Que se llama Junífero Y que se llama Yo bailo coja El tema se llama así Para nosotros la danza La denominamos La coja Entonces Permítanme Vamos a hacer la coja Con los pasos Que salgan Hei Un día en una parada conocí la encarnación Ella trabaja en la vida muy cerquita del doctor En el rato de la carraca con un ritmo bien saloso Le dije que vayamos juntos, me dijo que vayamos juntos Y yo me vi en mis hermanos, como yo quería ir con la china Esta va para mí, está dentro de esta va para la cocina Yo le dije que no me importa, si usted es loco, que mejor Y así con mi simulito, la llave hasta mi novedor Me dijo, usted no entiende, lo que no tengo es pareja Yo le dije, no se me apare, aquí lo hice usted mereca Empezamos a bailar, pero no fui de medio lado No había empezado la pieza, yo desde que se me había pisado Y me metí machucón, y esta triste, señor mío Ay, usted va a discúlpame, pero yo nunca había partido Lo que no tengo es pareja, mi parte izquierda y derecha Y no se me arrechen ahí, un saludo Vamos a saludar, vamos a saludar quienes están ahí John Anderson Díaz, Patricia ¿Quién más está? Sí, cambié la pantalla Vamos a ver quién más está por ahí Vamos a ver quién más, quién más Brian Cárdenas Claudia Milena Castaño Douglas, un abrazo Rebeca, Paula, Alexandra Beltrán Miguel Bastidas Bueno, hay varios, a todos un abrazo Espero que estén Tatiana Escobar Todos los que están ahí conectados, gracias por estar Mayra Duarte Un abrazo Vamos a cambiar a esto A ver Nuevamente de acá, muy bien Entonces vamos a seguir Pero vamos a explicar ahora los pasos que se hacen En nuestra rumba campesina ¿Listo? Entonces, el primer paso que hacemos Nosotros le llamamos pataditas Y es sencillo, no es tan difícil Hacemos dos pataditas sencillas Y hacemos después Doble Doble Y doble Tres veces Lo repito Patada sencilla Sencilla Y doble Y doble Y tres veces doble ¿Listo? Eso sería el arranque ¿Listo? Hagámosla a ver Siete Ocho Uno Dos Doble 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 Muy bien Me imagino a Paula desde el meta La que baila todo el tiempo Joropo Bailando Carranguita Eso Eso me lo tienen que mostrar en video Y Douglas Todos los amigos de todo el país Y bueno De todos Los países que estén conectados Entonces Es muy sencillo Después de eso Nosotros hacemos Sencillo Sencillo Y uno solo doble Y repetimos Sencillo Sencillo Doble ¿Cómo sería el sencillo Sencillo Doble Siete va Sencillo Sencillo Doble Sencillo Sencillo Doble Sencillo Sencillo Doble Sencillo Sencillo Doble Muy bien Y ahí hasta Yo les digo Entonces vamos a hacerlo al inicio Sencillo Sencillo Y tres veces doble Recuerden Y después de dos veces sencillos Y uno doble Y le llamamos Las pataditas Cinco Seis Siete Va Sencillo Sencillo Doble 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 Sencillo Sencillo Doble Sencillo Sencillo Doble Sencillo Sencillo Doble Sencillo Sencillo Doble Muy bien ¿Ya lo tienen? No pasa nada que nos equivoquemos Lo importante es disfrutar la danza Hagámoslo de nuevo Cinco Seis Siete Va Sencillo Sencillo Doble Sencillo Sencillo Doble Sigan Sigan Muy bien Ahí están Perfecto Me imagino a Miguel bailando Nuestro tanguero Nuestra querida Rebeca Me los imagino bailando allá y aprendiendo La rumba campesina Tendrán que mostrarnos en video más adelante como están bailando rumba campesina ¿Listo? Entonces vamos a poner esa parte y lo vamos a hacer con música ¿Bien? ¿Qué fue? Nosotros arrancamos el remate lo hacemos con giro Las mujeres hacen contra giro y los hombres van a hacer giro Pero como estamos libres por hoy Sin pareja porque no nos podemos tocar Entonces lo vamos a hacer todos con giro Y empezamos con la pierna derecha ¿Listo? Distan ¿Qué fue? ¡Hey! ¡Bien,bien,bien! ¡Me corto la pierna! ¡Háganse para el troco ofertes! ¡Esta es la joven, potrzeb! Ahí viene la mucha vida ¡Echa para el troco de la pierna! ¡Tres! A mí me contó Rebeca que nuestros amigos Danza América Chile no lo han aprendido todavía entonces lo vamos a repetir para que se lo aprendan allá Danza América de Chile amigos chilenos volvamos a hacerlo para que lo puedan aprender bien listo de nuevo se fue no, pero no se me adelante no se me adelante que apenas estaban cogiendo el paso lo hacemos otra vez y ahora si ya Rebeca no me puede decir que no lo aprendió me va a decir que ya se lo sabe memoria y me va a mostrar el video haciendo ese paso de pataditas listo? vamos a hacerlo de nuevo y ya pasamos al otro paso se fue muy bien ahí es sencillo vamos a ponernos un poquito hacia la izquierda compañeros aquí de Danpro hacemos, vamos a hacer este base adelante y atrás y vamos para allá y levantamos la pierna listo? como sería? adelante 1,2,3 atrás 1,2,3 atrás avanzamos y levantamos la pierna de nuevo adelante atrás adelante 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 para atrás volvemos para atrás y vamos a hacer este movimiento se hace así hagámoslo como ustedes vienen para acá y ustedes vienen para allá listo? para allá y para acá listo? 7,8 1,2,3 pam manteniendo el 3 cuartos hacemos un espaldeado de nuevo listo? volvamos a hacer yo lo voy a hacer aquí con Daniela pero medio cojo si? yo si estoy cojo ustedes lo vamos a hacer 7,8 adelante atrás adelante pa y pa pa para acá listo? muy fácil esto está facilísimo a ver que nos dicen? nos dicen nos cuenta a ver que nos cuenta ah bueno Paula tranquila se la volvemos a repetir listo? volvemos entonces a repetirlo vamos a ver de nuevo entonces lo vamos a hacer desde las patadas y hacemos el segundo 7 7 pa muy bien lo volvemos a hacer listo? pues de nuevo todo de nuevo ¡ah! 2 6 1 1 1 1 2 1 2 Este paso que sigue se llama tres pasos, entonces hacemos un básico, básico y hacemos tres pasos, pero lo podemos hacer hacia el lado, hacia el otro, adelante, atrás o un, dos, tres, haciendo la vuelta. En este caso lo que vamos a hacer es dando la vuelta, listo, listo, a mí también voy a pasar la cámara para acá para tener mejor luz y empezamos, entonces recuerde, básico y hacemos tres pasos, se le llama al paso. Listo, ahí nos vemos mejor, bien, entonces vamos a hacerlo acá, ahí ya nos vamos a tocar, con mucho cuidado, igual, ustedes hacemos, adelante, perdón, a un lado, al otro, uno, dos y tres. Entonces, al lado, al otro, uno, dos y tres, no hay que enredarlo, yo no lo puedo hacer, pero Miguel viene a reemplazarme aquí con Daniela, nuestro ayudante de cámara. Entonces, para que pueda hacerlo, yo definitivamente no lo puedo hacer, pero para que lo vean, ahí está, listo, cinco, seis, siete, va, al lado, al otro y un, dos, tres, al lado, al otro y un, dos, tres. Otra vez, al lado, al otro y un, dos, tres, al lado, al otro y muy bien, entonces lo vamos a hacer completo, completo, listo, coja, se fue. Muy bien, y ahí si caminan como estoy yo caminando. Cojo. Cojo. Ahí si caminan, cojo. Y empiezan una pierna, y ahí van a caminar cojo. Pero lo vamos a hacer nuevamente para que nuestros amigos de todas partes lo puedan realizar. Listo. Volvemos a hacerlo. De paso, ahí no lo vamos a aprender muy bien. ¡Vamos! Lo que siguió después de la coja, lo sabíamos ya, que es peleita, pero como estamos con pareja, entonces es más sencillo. Atrás la mujer, adelante el hombro, ese es el paso, ¿listo? Y moviendo ese cuatro letras con mucha organa, ¿listo? Muy bien. Desde el inicio, desde el inicio. ¡Vamos! 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 Lo vamos a explicar desde la coja. Entonces hacemos coja, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Vamos! 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 ¡Siete! Ocho y vueltita. ¿Listo? Volvamos a hacerlo todo para que nos lo aprendamos bien Volvamos a saludar, a ver, ¿quién más? Nicolás Hernández Un abrazo, Danu Mendoza Susan Wandurraga Blanca Itma Ahí, bueno, hay bastantes conectados Gracias por la conexión, por dejarnos transmitir un poco lo que somos Gracias a Jesús Un abrazo Jesús, lo recordamos mucho Bueno, ahí estamos, estamos de fiesta y de fiesta campesina Entonces vamos a seguirlo haciendo para que ustedes se puedan seguir moviendo Después recordamos tanto merengue como rumba Y damos por terminada nuestra clase Yo sé que se van a poner tristes, pero en otra oportunidad nos vamos a estar Entonces volvamos a hacerlo Ya nos falta poco de la rumba Pero vamos a hacerlo para que lo aprendan bien ¿Listo? Se fue desde el inicio Bueno, 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 se cobró la fiesta Háganse para adentro, para adentro Entre más paredes, más fuerte ¡Ale, GamayLE! ¡Ale, GamayLE! ¡Ale, Gamayle! ¡Ale! ¡Ale, Gamayle! ¡Eee! Y así con mi simulito la llevé hasta el comedor. Me dijo, ¿usted no entiende lo que no te cuesta? Ellos se me emocionan y siguen y no lo hacen. Rebeca, con todo el gusto, su merced viene hasta Bucaramanga y presenciales todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Lo vamos a hacer con todo el gusto. El que quiera, en nuestra página de Facebook, de Instagram, podemos vernos, hablarnos, compartir las dudas que tengan, los montajes que tengan, tienen toda la autoridad y la autorización para que puedan realizar y ojalá puedan hacer esto que para nosotros es de tanto orgullo. Así como para Camarache sé que el tango es algo muy importante para nosotros también. Nuestro folclor es súper esencial y fundamental dentro de nuestro proceso como bailarín. que nunca se puede morir y que hay que aprender de todo. Entonces sigamos en esto. Vamos ahora nuevamente y vamos a explicar lo que sigue. Eso lo podemos hacer en círculo. Lo que viene es parte de lo que ya hemos hecho. Hacemos dos básicos laterales y hacemos el tres pasos. Pero ahorita le vamos a poner un poco de complejidad porque tenemos que hacer una rotación. Entonces sería así. Mírenos ustedes. Siete, ocho. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. 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 Bien, bien, bien. No se me emocionen tanto. Ahí es importante cuando hablamos de tres pasos. Yo no lo puedo hacer tanto. Uno, dos. Un pie y después el otro. Y en el último tres caemos en los dos. ¿Cómo sería? A ver. Hacemos el girito suelto. A ver para que ellos lo puedan ver. Siete. Va. Uno, dos. Un, dos. Y en el tercero caemos en metatarso. Obviamente. Pero en los dos pies. No en uno solo sino en los dos pies. Eso es importante. La vamos a hacer toda hasta ahí. Rebeca ya se lo aprendió. Ya viene acá a Bucaramanga y va a bailar con nosotros. Se fue. ¡Bien, bueno, bueno! ¡Se nos va a bailar! ¡Háganse para adentro como en este! ¡Entre más adentro pues se debe! ¡Cállate! Ahí viene la cuchadilla y el viejo. ¡Echo para adentro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Un día en una parranda conocía encarnación. Ella estaba sentadita muy querida de sol. ¡A ver! He empezado en una carranca con un ritmo bien tarotón. ¡Y es que baila los hijos, me dijo que baila los ojos! Y yo me fui entusiasmando con el equipo. La china me estaba, la mitad de trozo, se estaba para cocinar. Yo le dije, no importa si usted lo toque mejor. Y así con mis simulitos la llevé hasta el comedor. Me dijo, ¿usted no entiende? Lo que no tengo es tal vez. Le dije, no se me apague, aquí estoy siempre. ¡Ey! Y empezamos a bailar, yo fui de medio lado. Yo me empezando la fiesta y tres veces me había pisado. Y me metí un machucón, mi padre y señor viejo. ¡Ay, usted va a disculparme, pero yo nunca había perdido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! Lo tienen. Danu, claro, se viene para acá a bailar Carranga. Me imagino a los costeños cómo bailan a Carranga. Cómo baila la rumba campesina y cómo bailan en Mereza. De verdad, yo sí quiero. Pago por verlos bailar nuestra música. Pago por ver bailar a Miguel y a Rebeca. Nos tienen que mandar el video, Miguel y Rebeca, el compromiso maestro Germán para que bailen nuestra música. Así como nosotros tuvimos el privilegio de tener uno de sus montajes dentro de nuestro repertorio, que es la milonga. Es hermoso el montaje que nos regaló el maestro Germán, director de Campanacha. Y aprovecho esta oportunidad para decirles, hermoso festival, hermosos talleres, muy valiosos todos los talleres que han hecho. El desarrollo del evento es espectacular. Yo desde un principio sabía que iban a tener que hacer muchas muertillas porque esto es de muchas, muchas cosas. Y están regalándoles cultura a toda la gente que está en la casa y pendiente de este festival. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente y volvemos a recordar merengue campesino. Última lejoba. Última lejoba. Ahí viene la cucharía. Echa para adentro que se vaya. Un día en una parranda conocí la encarnación Ella estaba sentadina muy cerquita de sol Empezó a tomar carranca con un ritmo bien salud Le dije que baila en los juntos, me dijo que baila en los juntos Y yo me fui entusiasmando La china está la mamita adentro, está la mamita en la cocina Yo le dije que no me importa si usted lo coge mejor Y así con mi simulito la llevé hasta el comedor Me dijo, usted no entiende, lo que no tengo es pareja Le dije no se me apare, así lo hiciste, me dejó Empezamos a bailar, lo fui de medio lado No había empezado la pieza y tres veces me había pisado Y me metí machucón, mi padre y señor amigo Ay, usted a disculparme, pero yo nunca me ha perdido Lo que no tengo es pareja, mi parte es izquierda y derecha Por eso es que baila en los juntos, me hace, por favor no se arrecha No le digo es que abusan, si quieren seguir bailando y no lo han explicado Vamos a volver a hacerlo desde merengue campesino Recuerdan, yo espero que sí Muchísimas gracias a todos por sus saludos Un abrazo, un abrazo por estar aquí Compartiendo con nosotros nuestra cultura Que tanto nos gusta Voy a hacer Ahora vamos a hacer ¡Vamos! 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 Muy bien, yo espero que lo hayan aprendido, mejor dicho, si no, aquí queda en el Facebook, en el fanpage de Cambalache para que lo puedan revisar. Y recuerden que este fin de semana cerramos con todas las presentaciones y ya lo van a poder ver de la ley a todas las agrupaciones. Entonces, vamos a hacer ahora nuevamente rumba, para que no se me apaguen, seguimos despiertos, hacemos la rumba y terminamos con el estiramiento, ¿listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo que nosotros llamamos la coja, por Facebook, por Youtube aparece como Yo Bailo Coja de Junífero, un intérprete santanderiano. ¡Vamos! 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 una parranda, conocía en la nación, ella estaba sentadita, muy cercana de papá, se pasó en la carranca, con un ritmo bien sabroso, le dije bailo juntos, me dijo, yo bailo poco, y yo me vengo llenando a todo, me dijo la china, esta la paga, esta dentro, esta la paga, la cocina, yo le dije en mi moda, yo te lo toqué mejor, y así con mi simulito, la llevé hasta el comedor, me dijo, usted no me entiende, lo que no te muestra de que no se me aparen, aquí estoy, si usted me dejó, y empezamos a bailar, con mi de medio, no me empezaron la fiesta, y tres veces el mío había pisado, y llené de una chupón, mi padre dice, mi amigo, ay usted va a disculparme, pero yo lo que había metido, lo que no se me pareja, mi paz de izquierda y derecha, pues es que bailo poco, y hace favor no se arrecha. Y es que las fiestas como son, las fiestas son de ambiente, verdad, vamos a hacer el estiramiento porque no quiero que queden maltrataditos, muchísimas gracias maestro Germán, por el placer de poder estar conectados con todos los que hacen parte de su festival, a todo su equipo, su maravilloso equipo, Rebeca, Miguel, todos los que hacen la familia Cambalache, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conectarnos a través de su fanface de Cambalache, y poder regalarle otro ratico de esta clase corta, pero de algo que nos gusta tanto, y que esperamos, cuando quieran, puedan conectarnos, nos podemos contactar, y lo que quieran de parte nuestra, muchísimas gracias aquí a la orden, Bucaramanga es su casa, la academia de Amplodo es su casa, cuando quieran venir, traigan bastante comida, pero acá tiene su casa. Vamos entonces a hacer un estiramiento, y terminamos la clase, Dios los bendiga. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos adelante. Que me va como un hielo, sacando un alborado Que me va como un hielo, y así me ha asomado El albinado, que suena, que suena Como una bebeda, y así me ha asomado El albinado, conmigo, conmigo Y nos despedimos de ustedes, Dios los bendiga Gracias, daos